Tenía que ser un loco como yo Un individuo con tendencia trovador Que te enseñara a navegar por las estrellas Que te viciara a disfrutar las cosas bellas Que despertara en ti ese instinto adormecido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como yo Un individuo vagabundo y soñador Que dibujara un arco iris en tus sueños Que pretendiera a toda costa ser tu dueño Que te ofreciera tantas cosas imposibles Necesitabas un gran loco como yo Tenía que ser un personaje El mejor del manicomio Quien tus sueños y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como yo Que sin temor ante el fracaso Te pidiera fueras mía, solo mía Tenía que ser un loco como yo Que te alterara la rutina y el reloj Por Dios te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Tenía que ser un personaje El mejor del manicomio El mejor del manicomio Quien tus sueños y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como yo Que sin temor ante el fracaso Te pidiera fueras mía, solo mía Tenía que ser un loco como yo Que te alterara la rutina y el reloj Por Dios te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Gracias por ver el video Gracias.